Las deportistas de BMX, Sara García Marín, de 12 años, y Natalia Sofía Álvarez Barón, de 11 años, estarán participando en la vigésima tercera versión del Campeonato Mundial de Ciclismo BMX 2018. Pues muy contenta, porque voy a ir a mi tercer mundial, me siento preparada para traerme un W, para ser campeona del mundo. Muy bien, el primer mundial quedé la quinta mejor del mundo, y el segundo fue la que quedé subcampeona del mundo. El mundial se estará realizando del primero al 9 de junio en Bakú, capital de Azerbaiyán, país conocido como una de las puertas naturales que separan Europa y Asia. Muy preparada, este es mi tercer mundial, me he preparado mucho en la mañana, en la tarde y en la noche. Yo vengo de lunes a viernes y hacemos rutas los domingos, y entreno de 7 a 9. Por ahora las deportistas se preparan para la competencia en la pista municipal de Bicicloss, ubicada en la Villa Olímpica de Barranca Bermeja. Entreno desde las 6 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche. Pues que los invito a que hagan hacer algo que su cuerpo necesita para que se fortalezcan, y los invito a hacer mi deporte, el Bicicloss. Las barranqueñas estarán participando en la categoría Damas 12 años y se les auguran los mejores resultados por su alto desempeño.